Acompáñanos a celebrar nuestro CI Responde especial de Navidad, el sábado 19 de diciembre a las 11 de la mañana, hora del este. Y participa con nosotros enviándonos una foto familiar de cómo celebrarás estas fiestas decembrinas. El que obtenga más likes será el afortunado ganador de 100 dólares. Así que usa el hashtag Navidad CI 2020. Mucha suerte y los esperamos. Navidad CI 2020